Hola, cómete ahí, no te encuentro más Llegaría, yo te dedico esta canción A los más grandes de mi vida Que son a mi padre y a mi madre A mi padre y a mi madre Yo te dedico esta canción Para mí, eso quiero cada día más Dios lo amo, yo te doy Yo te doy la alegría en la vida Gracias padre y madre Te fuiste muy temprano Hoy voy, mi brazo a la vida Y ya te vamos Y ya te vamos Padre, gracias por luchar Gracias por vivir Gracias por darme todo Y cariño los dos Gracias padre y madre Por luchar conmigo So os quiero los dos